El Instituto Nacional de Migración procederá a la revisión de los permisos cuyos migrantes deberán aportar al arribar al Estado y de los cuales deben acreditar su estancia legal en el país. Efectivamente, nosotros hemos empezado a tener quejas de algunas personas de la ciudadanía con relación a esta actividad. En realidad, casi la mayor parte de ellos, lo podría decir casi el 95% de personas sobre todo de Centroamérica que están ingresando a nuestro país en este momento tienen permiso para transitar por nuestro país. Esa es la nueva política migratoria del gobierno de México. Entonces, ahorita la mayor parte que ingrese de manera formal por un puesto fronterizo a todo mundo se le está entregando una visa para que pueda transitar legal y libremente por México porque el objetivo fundamental de ellos es llegar a Estados Unidos. Se les está dando una visa con la finalidad de que sientan, no sientan, sino que sean personas con mayor seguridad transitando por nuestro país. Con esa visa ellos tienen la posibilidad de acudir al gobierno municipal, al gobierno del Estado, con alguna corporación de seguridad o con nosotros mismos como instituto para poder apoyarlos en lo que ellos requieran, en un servicio médico, hospedaje y alimentación. Sin embargo, esas visas no les permiten vivir de la caridad o pedir limosna, pues como comúnmente se llama. Nosotros estamos haciendo revisiones para poder solicitarles la documentación. Quiero decir que no todos traen visa, la mayoría sí, pero algunos que no la traen nosotros estamos procediendo a presentarlos y alojarlos en la estación migratoria. Nosotros tenemos una estación migratoria en la ciudad de Zacatecas donde ya las personas que no acrediten su estancia legal en México, pues se les da hospedaje, alimentación y luego iniciamos el proceso de repatriación. Estamos iniciando ahorita un proceso de revisión no solo en Frenillo, también en Valparaíso, en Jerez, en Zacatecas y en Guadalupe, porque esta gente si trae permiso de visa de trabajo, pues no está permitido que realicen esa actividad y seguramente estaremos nosotros haciendo esas revisiones y pedirle a la gente que se acredite, de lo contrario pedirle que se dedique a lo que es su permiso oficial, su permiso legal, que es la parte de trabajo, trabajo migratorio aquí en México. Nosotros hoy el año pasado recibimos ahí una caravana de migrantes, incluso el centro de alojamiento que tenemos no fue suficiente, ahí nos apoyó el gobierno del estado y el gobierno municipal de Guadalupe para alojar cerca de 130, 140 personas que llegaron y que agarraron por tránsito las carreteras de Zacatecas, pero normalmente el tránsito de los migrantes que vienen de Centroamérica hacia la parte norte de nuestro país, tienen dos rutas, la ruta que tiene que ver más con Veracruz, con Tamaulipas, la ruta que tiene que ver con Matehuala, Saltillo y la parte norte de nuestro país y la otra, la del Pacífico, increíblemente, aunque es una ruta mucho más larga, la gente está optando por salir de la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato y de allá agarran Michoacán y Jalisco y toda la parte del Pacífico hasta Tijuana. Eso ha permitido que la mayor parte de las caravanas transite por esos dos lugares y poca afluencia tenemos aquí en Zacatecas, sin embargo, tenemos la indicación del Comisionado Nacional, del doctor Donatiu Guillén, de estar muy atentos a que si llega alguna caravana de migrantes, es brindarles las atenciones de seguridad y de su integridad física, el apoyo emocional cuando vienen menores, cuando vienen algunas personas embarazadas o con alguna atención especial de salud, poder hacerlo de manera muy atenta y muy oportuna. Con imágenes y edición de Fernando Zavala para el Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.